Quisiera tener tu opinión, tu valoración respecto a lo que está hoy en el análisis político, en la polémica, la posibilidad de que este lunes Marcelo Ebrard tome una decisión de irse a otra trinchera o a otra circunstancia política. Independientemente de la decisión que tome, ¿qué tanto daño le haría a Morena, sus aliados y la candidatura, hoy coordinación de Claudia Sheinbaum, el hecho de que Marcelo Ebrard y los seguidores que tuviera tomaran una decisión distinta de Morena y de Sheinbaum? ¿Le haría un hueco fuerte o acabaría impactando al Partido Acción Nacional? Mira, yo pienso que quizás parte de los errores que han cometido varios políticos que llevan años haciendo política en estos tiempos, es que no han entendido que de verdad existe un nuevo elemento en la palestra. Es decir, el pueblo consciente, o sea, no es una cosa chaira ni discursiva ni retórica. O sea, sí hay cada vez un pueblo más consciente que observa todo y nos critica cuando creen que nos equivocamos o cuando creen que nos alejamos de posiciones y nos acompañan cuando se sienten representados. Yo estoy convencida de eso y en ese sentido creo que Marcelo tiene que tomar decisiones con la cabeza más fría posible. Es decir, quienes hacemos política todos los días estamos tomando decisiones. De este lado tomamos la decisión de hacer todo lo posible para que no existiera una ruptura justificada. Incluso a contra o a enojo posible de los otros aspirantes tratamos de concederle mucho a los planteamientos de Marcelo Ebrard y yo te diría que de este lado no hay puertas cerradas, no hubo falta de diálogo, no hubo falta de atención y sensibilidad a sus planteamientos. Yo diría que las decisiones que nosotros tomamos nos tienen tranquilos, por lo menos a mí me tienen muy tranquila la decisión de apertura, de diálogo, de intentar conciliar, etc. Y ahora toca que Marcelo tome decisiones, toca que Marcelo decida si en este momento político, en este momento histórico, él cree que hay otra opción, digamos, en contraparte o en contraste o en abono de lo que hoy es visible, dos proyectos de nación en confrontación. Por un lado el PREAN, salido del clóset de lo que siempre llamamos que eran lo mismo, respondiendo a los intereses creados, conducidos por Claudio X. González, simulando la definición de una candidatura y teniendo como posible candidata a Xochitl Galvez. Del otro lado, un proceso que quizás muchos esperaban que fuera fallido o más complicado, pero que me parece que nos salimos avante, salimos en unidad, que da como posible candidata a Claudia Sheinbaum después de este proceso en el que la hemos nombrado coordinadora, que representa la continuidad del proyecto de transformación, que tiene nada más y nada menos que el respaldo del más de 60% de la población y que quieren la continuidad del proyecto que hoy encabeza el presidente López Obrador. En medio tenemos a Movimiento Ciudadano, donde se podría pensar que se podría ir Marcelo, que pues para el análisis profundo sabemos que ni son de izquierda, que la socialdemocracia es todo lo más cercano al centro derecha, lo que sea que eso signifique, y que desde nuestro punto de vista es más cercano al proyecto del viejo régimen. Vemos una candidatura registrada independiente de la ultraderecha con Berástegui, y en ese escenario, cuando escuchamos a Marcelo decir, yo voy a estar en la boleta, ya no quepo en Morena, la pregunta es a dónde se va a ir. Ojalá se quede en el proyecto y en el movimiento que ha acompañado de alguna u otra manera, desde el lado progresista, desde la visión, digamos, de transformación. Nosotros no le cerramos la puerta, queremos que se quede, haremos todo lo posible por que se quede, buscaremos y seguiremos insistiendo en contacto y en diálogo con él, con sus equipos. Pero bueno, al final, insisto, este es un tema de qué decidimos, si decidimos desde nuestro fuero interno para nuestra individualidad, para nuestro interés personal, para nuestra satisfacción personal, o si somos capaces en tiempos de transformación de poner encima de todo un proyecto del que él sin duda ha formado parte. Entonces, ojalá se quede, pero la decisión sin duda está en su cancha y seguramente la sabremos, pues como él ha anunciado, el próximo lunes.